Frente a frente nos acompaña el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador y ex presidente del Senado Tomás Rivera Schatz. Buenas tardes a ambos. Saludos a Alejandro y saludos a Puerto Rico. Por supuesto a ustedes buenas tardes y al país que nos está viendo. Vamos a iniciar con el reportaje de la compañera Bessosa que acabamos de presentar. Ustedes lo escucharon, lo vieron. El director médico de ASEM plantea que es una situación crítica y que no se ha evaluado a profundidad los servicios que viene obligado este primer centro hospitalario a ofrecer a la población y no se le proveen los recursos. En otras expresiones él lo atribuye el génesis de esta situación a cuando se estableció en el 92 la tarjetita de salud que se vendieron todas las instalaciones públicas y entonces todo se concentró en el centro médico pero sin proveerle los recursos confiando que el centro médico podía operar como una institución privada. Cuando nos hacía él dice que cuesta 30% más caro operar esa instalación hospitalaria que los demás hospitales. ¿Cómo pudiéramos solucionar el asunto y el reclamo del doctor Ayala? Es un problema complejo que necesita soluciones que son muy complejas. Él tiene razón. El sistema público de salud de Puerto Rico venía gente de todo el mundo a verlo. En aquel momento no se le estaban asignando los fondos que necesitaba. Pero era un sistema de verdad sujeto de admiración en el resto del mundo. Se le llamaba el plan Arbona por el secretario de salud que lo había implantado. Se cambió por la tarjetita que era bastante más agradable políticamente pero que en realidad era infondeable. ¿Y por qué se puso la tarjetita si era infondeable? Porque se esperaba que se aprobara la reforma de salud del presidente Clinton. Y que esa reforma iba a dar, de acuerdo a como estaba redactada, iba a dar los fondos a Puerto Rico y a todas las jurisdicciones de los Estados Unidos para ese nuevo sistema de salud. El problema es que aquí se fueron al frente, la implantaron y la reforma de salud de Clinton nunca se aprobó. Por lo tanto nunca llegaron los fondos que se supone que nuestro sistema iba a necesitar y se vendieron los hospitales para financiar la tarjeta. Pero ese dinero no es recurrente y el gasto de la tarjeta sí lo es. Entonces ahora da trabajo regresar porque habría que comprar los hospitales de vuelta. Y el Estado no tiene los recursos para eso o por lo menos no los tenía. Ahora con la reestructuración de la deuda quizás los tenga, ¿verdad? O sea que en ese sentido es muy caro. Pero sí, en el sistema actual el proyecto depende de las aseguradoras. El plan Arbona no dependía de las aseguradoras. Por lo tanto ahora ¿a dónde hay que ir? El código de seguro. ¿Por qué? Porque el código de seguro está redactado demasiado a favor de las aseguradoras. Las leyes que regulan los sistemas de salud, igual que los seguros de propiedad, están redactados a favor de las aseguradoras. Veíamos aquí como todavía hay aseguradoras que no han pagado los daños de María. ¿Y sabe qué? No tienen problema en litigarlos. ¿Por qué? Porque no van a tener penalidad por haberlo litigado. Y en ese sentido, aunque el municipio tenga razón, no le pagan. Sucede igual con el sistema de salud. Si usted está en el hospital viéndonos, mire, ahora mismo su médico está recibiendo presión de su seguro para que usted lo avance a dar de alta. O sea que yo creo que hay que meterle mano a las aseguradoras. Si es verdad que se han aprobado leyes que obligan a dar servicios sin dar los fondos, que por ahí también hay que atender, pero principalmente yo creo que hay que meterle mano a las aseguradoras porque algunas son muy buenas, pero otras se les va la mano. Rivera Chatz. No hay duda que el sistema de salud tiene que estarse monitoreando constantemente. Hay quienes prefieren a que el sistema Arbona. y se trajo a Puerto Rico otro tipo de programa que le daba al ciudadano la oportunidad de, en lugar de ir al CDT municipal o al hospital pequeño, escogiera al médico o al proveedor de salud de su agrado. Y fue exitoso y se logró cubrir una buena parte de los médicos indigentes en Puerto Rico, de las personas que por sus condiciones económicas no pueden pagar un seguro privado. Entonces el doctor, ya la verdad, dice que los médicos quieren negociar sus tarifas. Bueno, perfecto, eso nos parece muy válido. Lo que ocurre es que las tarifas de quienes son recipientes del plan médico del gobierno, porque no tienen dinero, pues el gobierno tiene algo que decir, porque tiene que proteger esa población médico indigente. Parece que la ponencia la había preparado antes del anuncio que se hizo de la revisión de los contratos de precisamente la aseguradora, que hemos condenado, hemos censurado, hemos combatido constantemente todos los grupos, donde ahora en el contrato los hospitales van a tener un 5% más de ganancia, unos proveedores de salud profesionales y unos subespecialistas, entre 70 y 80% de aumento en lo que ganan ellos y otros el 100%. Así que parece que la ponencia estaba escrita antes y la trajo, la presentó hoy, pero ciertamente se está caminando en la dirección correcta y en lo que todos tenemos que coincidir es que en la aseguradora no podemos permitirle que decidan quién puede practicar la medicina. Por ejemplo, en el contrato ahora tampoco se le permite cerrar la red, de que son unos médicos, unos proveedores en particular y nadie más. No pueden prohibirle a nadie de participar. Así que ha habido movimientos en la dirección correcta. Y es muy fácil señalar al componente político, decir que los legisladores, que es que... Pero casi todos son médicos, empezando por el presidente del colegio médico, son más políticos que los que están electos. Así que, si de verdad queremos buscar una solución real para el problema de salud en Puerto Rico, pues tenemos que hacerlo con toda franqueza. El gobernador dijo esta tarde que es más caro salir de Luma que continuar con Luma. ¿Cómo ven ustedes esas expresiones? ¿Cómo lo analizan frente a frente? El gobernador dijo eso en un evento cerca de la avenida Rafael Martínez Nadal y las urbanizaciones aledañas no tenían luz en ese momento. Muchas de las personas del área de Guaynabo no tenían luz desde ayer. El Luma puede reclamar la penalidad por cancelar el contrato si es que el Luma está cumpliendo el contrato. La frase en latín no la voy a decir, la voy a decir. Excepción no ad impleti contractum. La excepción del contrato no cumplido. No puede exigir cumplimiento específico del contrato quien no lo está cumpliendo. ¿Y saben qué? El director de las alianzas público-privadas dijo que él no tenía un documento por el cual llevarse para saber si está cumpliendo o no. O sea, el gobierno no puede en este momento certificar si Luma está cumpliendo o no porque el documento para medirle, el director de la oficina encargada por ley de evaluarlos no tiene hace más de un año el documento listo. Esto no es distinto al tema anterior. La directora de ACES dijo que no podía certificar si las compañías de seguro estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo con lo que la reforma les exige. Entonces, pues, de repente, si no hay métrica, no se puede decir que Luma puede cobrar una penalidad porque para cobrar esa penalidad Luma tendría que demostrar que está cumpliendo. El que no cumple contrato no puede exigir cumplimiento del contrato. O sea que quizá el gobernador tiene razón, pero para decidir que el gobernador tiene razón habría que decidir que Luma está en cumplimiento y ellos mismos han dicho que no pueden certificar eso. Rivera del Chat. Sobre si es más caro o no, la pregunta que tiene que hacerse el gobernador y el pueblo de Puerto Rico no si es caro o es barato, es si vale la pena. Es si está cumpliendo la misión por la cual fue traído. Y aquí van a comenzar que si te prometieron la Luma es barata y la Cámara, la Cámara del Presidente Popular que dijo cuando Pérez Yo y Alejandro fueron electos gobernadores y Presidente de la Cámara dijeron que iban a eliminar la alianza público-privada del aeropuerto y de la PR-22. No lo hicieron. No lo hicieron. Yo dije eso. Ok. Yo dije eso. Bueno, está el récord público. Así es que, de nuevo, si Luma es más caro que se vaya o que se quede o es más barato que se quede o que se vaya, la pregunta que tiene que hacerse el gobierno y la gente es si vale la pena. Tal parece que para la gente, para el pueblo de Puerto Rico, que son los que reciben el servicio de energía, no vale la pena. Así que ese es el punto importante. Y ciertamente, cambiar o no cambiar un funcionario que tiene la responsabilidad de fiscalizar, pues para alguna gente no es importante. Pero sin lugar a dudas, si en noviembre corresponde la evaluación, para que quien tenga la palabra final la exprese, pues debería el gobierno de Puerto Rico, como mínimo, tener a las personas capaces y comprometidas para tomar la decisión correcta. Señores, gracias por su comparecencia. No tenemos tiempo para más. Los esperamos mañana, como de costumbre. Estén bien.